Jesús, tú eres mi ilusor, mi buen pastor En una cruz, tú llevaste mi dolor En una cruz, me diste vida eterna Fue con tu sangre, Señor Jesús Fue con tu sangre, Señor Jesús Fue con tu sangre, Señor Jesús Señor Jesús, tú eres mi luz Mi salvador, mi buen pastor En una cruz, tú llevaste mis pecados En una cruz, tú llevaste mi dolor En una cruz, me diste vida eterna Fue con tu sangre, Señor Jesús En una cruz, tú llevaste mis pecados En una cruz, tú llevaste mi dolor En una cruz, me diste vida eterna Fue con tu sangre, Señor Jesús Fue con tu sangre, Señor Jesús Fue con tu sangre, Señor Jesús Que Dios prosiga bendiciéndonos Y gracias a Él pudimos terminar Gloria al Señor Y las lágrimas que muchas veces nosotros Botamos cuando estamos iniciando Algún trabajo y estamos cansados No podemos más Son una Pero al verla Ha realizado nosotros Lo que nosotros anhelábamos Esas lágrimas siempre salen Gracias, Señor Por esta bendición que le ha dado A nuestros hermanos y a nuestros hermanos En esta noche Y estamos celebrando Estamos glorificando Al que vive reina Por los siglos de los siglos El Salmo 127, versículo 1, dice Cántico gradual para Salomón Dice Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad En vano ver a la guardia Es decir que Dios está siempre en la edificación En la edificación de nuestra vida Y en la edificación que nosotros podamos hacer materialmente Siempre las bendiciones vienen de parte de Dios Yo quisiera que todos ahora Ahora, perdón Nos pongamos de pies Y amamos por aquí a nuestro hermano Y pastor Domingo Gelaver Que viene para hacer una oración Una oración de gratitud Y de bendición Por esta residencia tan hermosa Que Dios le ha regalado a nuestros hermanos Así que llamamos a nuestro hermano Para que él haga esta oración Una oración de gratitud al Señor Y también de bendición Gloria al Señor Gloria a Dios Hermano Uno dice eso es Habitar, los hermanos juntos en 예bol toll Porque aquí envíenle a Dios Bendición Ineterno Amén Mi nombre es pastor Domingo G выбiver Muchos me conocen Unos y los hijos hay un esfuerzo y Dios lo ha premiado nos unimos a ellos a desgracia a Dios por esta bendición y como dijo el hermano si va no se califica la casa es para trabajar los calificadores yo quisiera, Dios quiere hermano que todos nosotros lo haremos yo lo voy a cantar hay un versículo que está en el Samuel 96 verso 9 dice adorar a Jehová en la hermosura de la santidad esa hermosura es realmente lo que nosotros tenemos los evangélicos que estamos adorando a Dios sin verle pero vemos la sobre de él y nos gozamos de esperanza sufrimos la tribulación pero constante en la oración esperamos que este edificio esta finca de ser potrero siempre te llena de buenos clientes y clientes vecindarios junto a la hermana Bess y la hermana hermano Frank y familia haya siempre esta ceremonia esa paz esa comprensión dice la palabra que el familiar más cercano sea el vecino del lado así que su vecino mi vecino es el familiar más cercano esperamos que esto sea una bendición para esta comunidad yo cuando vine aquí en San Juan estar en una finca de los de los aguanados no vi ninguna casa por aquí pero Dios me dio la bendición de mi esposa ya hay cuatro hijos también y tengo una familia aquí grande los parras los inarios y todo lo que se llama evangelio por acá porque esa es la familia de Dios los evangélicos vamos a orar dando gracias a Dios por todos seguir que Dios bendiga a tus hermanos que sigan cantando para el Señor y que un día vamos a irnos en el cielo para cantar la alabanza para siempre es para mí un placer y un honor estar aquí en esta noche y sobre todo tenerlo a ustedes porque eso quiere decir que mi familia tiene familia y quiero decir le voy a decir la palabra que dije cuando hicieron el edificio de allá en el centro del pueblo en la unión está la fuerza Franklin y Daisy se han unido como esposo y Franklin solamente le falta que se congregue pero para mí es un hombre ejemplar en la sociedad es un hombre ejemplar para la familia y creo que para la iglesia también porque uno de los hombres que ha demostrado y ha cumplido con su trabajo de fajarse un hombre muy fajado lo dije allá cuando construyeron aquel edificio que cuando nosotros lo vimos él estaba muy jovencito muchachito y ya estaba trabajando y o algunos de mis hermanos lo acercaban a la familia o de las hembras sobre todo y nosotros queríamos ver si Daisy estaba en eso y como que decía que no quería pero sabíamos que sí que quería entonces nosotros lo acogimos y para nosotros él es un ejemplo tan así que es joven incluso más mucho más joven que yo y para mí los consejos de Franklin es como si me lo diera fe yo mi papá así que Dios lo bendiga bendiga a su hermosa familia con Delfra con Adeuri con Francis y los nietos que están por ahí que Dios lo bendiga más y la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con él sigan siendo humildes como lo son gente del pueblo servidores que Dios lo premiará Dios le bendiga nosotros necesitamos las bendiciones de Dios no añade a nosotros añade